Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Beatty Romerito y hoy os tengo un vídeo muy especial, sobre todo para aquellos que hacen, o hacemos, que yo me cuento, marketing de afiliados. Marketing de afiliados con programas que son recurrentes, programas que pagan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que tus referidos se den de baja, tú sigues cobrando, ¿vale? Cada programa que os voy a presentar ahora es especializado en creador de sitios web, de membresías, de sitios de membresías, tienen autoresponder, tienen constructores para muchos tipos de páginas, tienen muchas cosas. A ver, son muy parecidos y seguramente que vosotros los conocéis todos. Voy a poner cuatro, cuatro estilos de estos programas que son muy buenos. Dos los promociono directamente y dos no. Os diré por qué sí y por qué no promociono cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a empezar con Builderall. Builderall es un programa, es un software más bien, que nos ofrece de todo. No voy a hablar aquí en este vídeo de las bondades de cada uno de los programas. Eso lo haré en otros vídeos de esta serie que es las comparativas con diferentes sitios de alto nivel para construir sitios web con todo, unas suites completísimas, ¿vale? Builderall. Builderall dice que podemos ganar hasta esta cantidad de dólares en comisiones recurrentes, ¿vale? Nuestra red de Builderall está en español y está en inglés. ¿Por qué lo pongo en inglés? Pues porque siempre pongo las cosas en inglés y después las miro en español si están bien o no están bien. Esta está muy bien. Está, insisto, en español, ¿vale? Pues está aquí. Veis que aquí nos dice que nos provee uno de los mejores productos en el mercado, que es un sólido nicho, que son páginas y funnels, o sea, 6 funnels, son funnels listos para arrancar. En fin, tiene un montón de cosas. ¿Qué es distinto en Builderall respecto a otros programas y afiliados de este tipo? Te voy a presentar todos los programas. Este es Builderall. ClickFunnels. Todo el mundo conoce ClickFunnels. Y ahora veremos su programa de afiliados. Cartra. Cartra es un programa que pocos usan. Es muy caro, pero es muy bueno. Pero es bastante caro. Este yo no lo promociono porque no lo uso. Lo he revisado por dentro, lo he usado un poco, pero no me quedé con la membresía. Y si no estás dentro, no te dejan promocionarlo. Builderall. Si no estás dentro, si no lo consumes, no te dejan promocionarlo. ClickFunnels. Si no estás dentro, no te dejan promocionarlo. Kibio. Si no estás dentro, no te dejan promocionarlo. Esas son cuatro cosas que tienen en común, bueno, una cosa que tienen en común todos estos programas de afiliados. Todos son programas que tienen unas suites súper completas, sobre todo para marketing de afiliados. Están pensados para generar ingresos a la gente que se dedica a hacer o bien marketing de afiliados, o bien marketing CPA, o bien a ofrecer sus servicios para terceros en creación de páginas web, de autorrespondedores o de programas de membresías. ¿Vale? Me voy a cada uno de ellos. Mirad, este es el más fácil. Kibio. Kibio está en Saxa. ¿Veis? Está en Saxa. Este es mi enlace de afiliado de Saxa. Viene que nos pagan un 40% de comisiones de cada venta que hagamos. Nos ponen luego las herramientas que nos dan y todo. ¿Qué pasa con Kibio? La membresía para Kibio es mensual. Tienen una prueba de un dólar, que está muy bien, y luego ya es mensual. Y el mensual está en 60 y algo dólares al mes. Me voy a ir a la página de ventas. No quería hacerlo ahora, pero bueno, lo vamos a hacer. Esta es la página de ventas de Kibio. Yo uso Kibio. Todo el mundo sabe que soy una heavy user de Kibio. Muchos de mis sitios están en Kibio. Vale, aquí estamos. Un dólar por 14 días y luego 29 dólares al mes. Pero te deja estas poquitas cosas. Un solo sitio. Sí que te deja integraciones externas. Un media manager. No hay team members. Tienes Smart Funnels, pero en unas cantidades limitadas. Y todo esto en cantidades limitadas. ¿Vale? Luego está el business, que es 69 dólares al mes. ¿Vale? Tiene el trial, la compra directa. Viene Powered by, opcional. Número de sitios, 5. ¿Qué número de sitios? 15. Y 149 al mes. Yo tengo una versión avanzada. Cuando salió Kibio, como nosotros estamos muy metidos en el mercado, yo cogí la versión Live, la versión de por vida. En su momento, hace unos 3 años que salió Kibio, cuando aún era Insta Builder, y todavía no habían hecho el cambio de logo, me costó 500 dólares. Pero era de por vida. Si lo comparo con que he estado usándolo durante 3 años seguidos, a 149 dólares al mes, porque tengo la versión más alta, pues me ha salido barato. Pero bueno, ahora ya no existe esa posibilidad. Es simplemente mensuales. ¿Vale? Listo. Lo voy a cerrar, porque ahora lo que vamos a ver es el programa de afiliados, no lo que tiene Kibio. ¿Vale? Programa de afiliados. 40% de cada venta. Si vendéis 40 del de 29, pues 40. Del de 49, digo 67, 40. Del de 149, pues 40%. Recurrente. Nunca da el 100%. Y no tiene subreferidos. No tiene un downline. Lo que se conoce en el multinivel como downline. ¿Ves? No es un programa que tenga dentro de sus afiliados un downline. Solamente tenéis 40% de comisión por cada venta recurrente. Es decir, durante el tiempo que esté la persona aquí, vosotros vais a seguir ganando. Si la persona se da de baja, pues a vosotros os cortan la paga. Y si se da de baja en el primer mes, os quitan lo que habíais ganado. No os quedáis con ello. ¿Vale? Kibio. Kartra. Kartra es una suite que surgió de un afiliado muy, muy famoso. No voy a decir cuál es. Es un afiliado anglo muy, muy famoso. Está hecha para afiliados. Es muy buena. Insisto, yo ya estuve por dentro trabajando con esta plataforma y es, la verdad, bastante buena. ¿Qué le da a los afiliados Kartra? Pues nos da 40% de por vida, como todas, recurrente, como todas hasta ahora, generados por tus referidos durante su membresía en carta. Si se van, pues tú también te vas. ¿Vale? Luego, que desde luego, tú puedes, si se hacen el upgrade, pues entonces tus comisiones automáticamente se aumentan de acuerdo a. ¿Y qué tiene específicamente? Un GV Brokers. Si tú tienes una red de afiliados y tú tienes un second tier, que este es el primer down de lo que sería un multinivel, tú ganas 10% de por vida de cada venta recurrente que generen tus afiliados. Tú la puedes poner dentro de tu programa de afiliados, si tienes, por ejemplo, si fueras Clickbank o si fueras, yo qué sé, Sonar Click, Reflex Cash, y la pones ahí, tú ganas el 10% de todo lo que hagan tus afiliados de por vida. Está muy bien. La verdad es que está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Y, bueno, a mí me gusta mucho carta, pero insisto, me parece un poco caro para lo que es Payback Get Started. Vamos a ver qué nos da carta. Esos son los planes. ¿Ves? Los planes. Mensual, anual y de segundo año. Si yo le doy al mensual, veréis, 99 dólares al mes. O 199 o 500 dólares al mes. Al mes. Es una burrada. Y, además, nos tiene con emails limitados, contactos limitados, páginas limitadas, productos limitados. Todo es muy limitado. A ver, Kibio también tiene limitaciones grandes de acuerdo a los paquetes, pero no son tan grandes. ¿Vale? Luego, en el anual, pues, evidentemente, 69 al mes, pero anualmente. Tenemos que pagarlo de golpe al año. Y aquí también de golpe al año. Y de golpe al año. ¿Veis? Y ya conforme van aumentando los paquetes, pues, nos van, nos van a hacer más descuentos. Luego hay el, para dos años, nos sale a 59. Lo más baratito es a 59. Y tendríamos que pagarlo de golpe. Durante, como si fueran los dos años por adelantado. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Nos da cosas, insisto, bastante buenas. A mí me gusta carta por dentro. No puedo enseñárnosla por dentro porque ya no estoy. Hice una prueba de X días. ¿Veis? Un dólar por 14 días. La probáis, tal. Y yo luego me di de baja. Ya no seguí. Porque yo quería al menos esta. Y esta es carísima. Y en el momento en que yo la quería, no la podía pagar ni anual, ni bianual. Entonces, tenía que pagarla al mes y se me volvían 200 dólares. A mí se me hizo caro en ese momento. Surgió afortunadamente Kibio y me fui para allá. ¿Vale? Eso es carta. Y su programa de afiliados es bastante bueno. Nos dan un 40% de ganancias recurrentes de por vida. Como el precio es caro, pues las ganancias son altas. ¿Vale? Luego ClickFunnels. ClickFunnels. Todo el mundo conoce ClickFunnels. Y también sabemos que es caro. Es un producto muy sólido que tiene unos diseños muy buenos. La suite es muy completa como la de Karta, como la de Kibio. Esta tiene un poquito más que tiene Kibio. Sí, Kibio. Porque Karta sí que lo tiene. Kibio no tiene... E-mails prediseñados. ClickFunnels sí. Karta también los tiene. Pero ClickFunnels tiene dentro de sus herramientas, dentro de lo que es la suite, un software que se llama Automation. Y tú puedes usarlo para redactar cualquier carta de ventas que tú tengas en automático. Tiene plantillas, tú simplemente las vas rellenando y es muy rápido y muy fácil. Es bastante interesante. ¿Vale? Para nosotros como afiliados, ¿qué tiene para nosotros? Primero, tenemos que registrarnos. Poner el link de afiliado. Bueno, ya lo tenemos aquí. Y consumir la plataforma. Esto no lo ponen, pero tenemos que consumir la plataforma. Y nos dan este programa, que es su programa estrella, que con 10 usuarios, perdón, con 100 usuarios, nos dan una ayuda para pagarnos un coche. Si tú tienes 100 usuarios en la plataforma y te dan el 40%, porque es lo que te dan aquí, 40% recurrente, como los precios son altos, pues, hombre, es un dinero bastante grande. ¿Vale? Ahí está el paso uno. Tienes 100 activos y te envían 500 al mes. Si tienes más de, si tienes 200, 1000. ¿Vale? Está muy bien. Te dan un montón de herramientas. Son muy heavys a la hora de vender, muy fuertes. Tienen muy claro que quieren vender membresías y lo hacen. ¿Veis? Está muy bien. 40% recurrente. El valor añadido del carro, que es su promoción estrella. El siguiente auto puede ser tuyo. Ahí está. Tienes que consumir la plataforma. Eso sí. Si no la consumes, pues, no puedes ser afiliado de ClickFunnels. ¿Vale? Los precios. Los precios de ClickFunnels. Ahora mismo no sé cuáles son. Pero no es barato, desde luego. Esto es para que nos vayamos al programa de afiliados. ¿Ves? Primero loguéate con ClickFunnels. Es decir, tienes que ser un usuario. Si no eres usuario, si eres un usuario miembro, entonces puedes ser afiliado. Si no, no puedes ser afiliado. Y los precios, no sé cómo los tienen. A ver si los tengo por ahí. Precios, ClickFunnels. Los precios de ClickFunnels son estos. 14 días de trial. Y luego, 97 al mes. O, esto, ClickFunnels, el Actionetics, es el que os había comentado que os deja hacer cosas interesantes. Y el Backpack, que también os deja hacer cosas interesantes. Pero esta suite completa es de 297 al mes. Es cara. Es bastante cara. Tan cara como Cartra. Y ambos tienen diseños muy buenos. Luego, hay esta, que es la normal. 14 días de trial. 20 funnels, 100 páginas, 20.000 visitantes, no te deja más. Si quieres más, tienes que irte a este otro paquete. ¿Vale? Entonces, bueno, si nosotros nos ganamos el 40% de esto, o el 40% de esto, está claro que hay un buen dinero. Pero recuerda que Cartra también tiene precios altos. Es decir, este y ClickFunnels se parecen un montón. Nos dan coche. Aquí, Cartra no da coche, pero bueno, no hace falta ese incentivo. ¿Vale? En ClickFunnels, pues ya vimos también los precios, son un poco altos. ¿Vale? Y por último, Builderall. Builderall, voy a ver si lo puedo poner en español, alfinetes.es, a ver si lo puedo poner en español. Es lo mismo, afiliates.es. Si no, lo voy a volver a poner en inglés. Vale, no pasa nada, en inglés. ¿Qué tiene de bueno Builderall con estos otros programas de afiliados? Kibio, el pobre, lo vamos a descartar porque es recurrente, es el 40% de descuento, está muy bien la suite, pero no es muy caro si queremos ganar mucho dinero. Y si vamos a promocionar esta, o esta, o esta, o esta, bueno, pues ya veremos cuáles son las ventajas y las ventajas de cada una. Aquí, ¿qué nos dan a nosotros como afiliados? nos dan herramientas para trabajar. Estos son funnels, ya nos dan funnels hechos. Click Funnels no nos da funnels ya prefabricados. Cartra no nos da funnels prefabricados. Kibio no nos da funnels prefabricados. Pero Builderall sí que nos da funnels prefabricados para que nosotros simplemente lo copiemos y lo pongamos en marcha. Es muy fácil de integrar en tu dominio. Fácil no. Fácil no. Fácil no lo siguiente. Fácilísimo. Y las ganancias, veis, son bastante altas si nos podemos mover rápidamente. ¿Ves? Ahí está. Empieza tu negocio ahora. el sistema de afiliados. ¿Qué ventaja tiene Builderall con respecto a los otros? Y esta ventaja me pareció increíblemente interesante con respecto a todos los demás. A Kibio, a Cartra y a Click Funnels. Hasta ahora, vosotros habéis visto que tanto Kibio como Cartra como Click Funnels nos dan un buen dinero de entrada. Es decir, el 40%. Todos dan el 40%. Aparte, tanto Carta como Click Funnels tienen incentivos adicionales, como que este nos dan unos dineros extras si llegamos a un determinado nivel de afiliados. Este, sin embargo, nos da cosas distintas. Aquí, no solamente os vais a ganar el 40% de las ventas que hagáis, sino que, ver, os vais a ganar el 100%, el 100% de la primera venta. Si aquí es más barato porque cuesta 29,90 dólares al mes para Builderall Usuarios y 49,90 para Builderall Business. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Builderall Usuarios es eso, para usuarios, para que tú prestes un servicio como creador de webs, o para que lo uses tú mismo, para tus funnels, para tus cosas. Y Builderall Business te da la posibilidad de ser un afiliado. Si no estás dentro de Builderall Business, no puedes promocionar a Builderall. Por lo tanto, para que tú puedas promocionar a Builderall como afiliado, necesitas estar como business y pagar 49,90 al mes. Luego, tú haces 30% de comisiones de tus ventas, no el 40% como los otros, sino el 30%. Pero ellos te dan el 100% de la primera venta, no el 40%. Si tú entras a Builderall como usuario, bueno, no pasa nada. Si entras como business, es decir, como afiliado, pagas 49,90 y si vendes una membresía de 29,90, el 100% es para ti. Y si vendes una membresía de 49,90, el 100% es para ti. A partir de ahí, el 30% de las comisiones recurrentes son para ti. No el 40%, el 30%. Sin embargo, sin embargo, y esto quiero que quede claro, Builderall tiene un second tier, tiene un segundo nivel de ganancias. Si tú, por ejemplo, le vendes a tu amigo y él lo compra, compra tu membresía de 29 o de 49, da igual, y luego ese amigo tuyo que ya está metido en tu lista, que es tu afiliado, vende, tú también te ganas un dinero por él. Es decir, tú vendes unas licencias para ti, para tu primera línea y luego para tu segunda línea también tienes ingresos recurrentes. Se hace la suma de ambas partes. Es muy fácil. Te ponen aquí, imagínate que vendes una licencia diaria, 30 ventas, 50% de los compradores eligen business y cada uno de esos business hace 30 ventas también. De esas ventas, tú tienes el 50% de comisiones. De modo que tus ventas directas son de 15 ventas a 29, que es business, Builderall Platform para usuarios, estos dineros, en el primer pago, porque el primer pago es 100% para ti, luego 134 en pagos recurrentes mientras no se den de baja. Luego, estas 15 ventas eligen business y esos business, tú te ganas 748 por la primera venta, que es el 100% para ti y luego 224 por recurrentes, que también son para ti. Además, además, de estos 15 que son afiliados, ellos venden 15 ventas cada uno. en Builderall Platform, ya son 225 ventas y tú ganas 9 dólares de comisión por cada una de las ventas y ya tienes 2.000 dólares de ventas recurrentes que tú no has hecho, que ha hecho tu segunda línea, tu downsell. ¿Vale? Está muy bien. Suponiendo que hagas 30 ventas, es decir, una diaria, pero si no lo haces, bueno, pues aquí te ponen un ejemplo de cuántas puedes hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo vendo solo dos, dos al mes, no dice en un año, pues dos al mes son 24, 24 anuales y que de esos 24, solamente 5 se vuelven afiliados en Business, ¿vale? y de esos 5 venden 5 porque son muy perezosos y no venden nada. Entonces dice que yo tengo de inmediato 1.197 dólares y cada mes, cada mes yo gano 333 dólares sin hacer nada, absolutamente nada. Con este escenario que es muy pobre, 24 ventas al año, al año, es decir, dos al mes, que dos al mes es sumamente accesible, súper, súper accesible. Si fueran 4 por mes, es decir, una cada semana, es muy plausible que se haga eso, pues sería el doble. Clientes directos, 24 y Secuntier de clientes indirectos, 25. ¿Lo ves? Esa es la ventaja que yo le veo a Builderall sobre estas otras plataformas de membresías para construcción de sitios y de tal. Otra cosa que aquí tú ya tienes funnels prediseñados para vender. Únicamente está en la parte de business. Si no estás en business, tendrás otro tipo de funnels ya preparados pero no son para vender. Son funnels que tú puedes utilizar para vender como creador o diseñador de sitios web, para ofrecer tus servicios de marketing, en fin. ¿Vale? Ahora mismo yo estoy trabajando con Kibio porque me gusta muchísimo. Aunque no me dé ganar mucho dinero, me gusta. Y con Builderall porque me gusta muchísimo. Estoy trabajando todas mis promociones de afiliado y de CPA con Builderall porque es muy bueno. ¿Vale? Yo te invito a que conozcas todas las plataformas, a que te suscribas a las que puedas, desde luego. Y si quieres promocionar suites completas, estas son las mejores. Estas son las mejores suites para crear cosas. ¿Vale? Te voy a enseñar mi página de Builderall que se llama Franquicia Digital Club. ¿Ves? Franquicia Digital Club. Te pondré abajo el enlace. Y en Franquicia Digital Club esta es mi página que está 100% en español. ¿Ves? Aquí puedes suscribirte como afiliado y entrarías con mi enlace de afiliado, lo cual yo te agradecería muchísimo porque ya sabes que yo me voy a llevar un dinero. Y a cambio de eso, cuando entres, te voy a dar un funnel entero, completito, para que tú empieces a vender. No solamente eso, sino más cosas. Más cosas quiere decir que te iré subiendo seminarios para que sea más fácil vender como afiliado. Y además, como usuario, también te voy a subir algunos tips para que puedas trabajar con este tipo. Por ejemplo, yo estoy haciendo muy buenas promociones con giveaways en CPA utilizando este generador que es muy bonito. tiene muchas cosas dentro. En este tipo te vas a afiliados, bueno, pues ya te abre la página de afiliados y tú ya puedes darte de alta aquí si quieres. Está en español completamente, unirte a la red, bla, 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 cómo genera la gente, es lo mismo que te he explicado pero está en español. Es en modos de venta prediseñados que ya han generado muchísimo dinero y además de los que tienen ellos están los míos, los míos personales que estoy usando para vender Builderall que está muy bien, que no soy la única, verás que hay un montón de gente promoviendo Builderall porque la herramienta vale la pena y como yo soy usuaria pues sé que vale la pena y por eso la recomiendo, ¿vale? Y está bastante bien, ves, tienes herramientas, los planes, los planes es lo que nos va a costar. Bueno, son las herramientas y hay un montón de herramientas muy buenas pero como se está haciendo muy largo este vídeo pues no te lo voy a enseñar en otros vídeos así que lo haré. Planes, vamos a los planes, aquí está, mira lo que cuesta, 9.90 al mes si eres un usuario, tienes tus sitios web, entras al constructor, tus páginas con subdominios ilimitados, eso es importante porque aquí, por ejemplo, tienes un límite de páginas y de dominios, aquí también tienes un límite de páginas y de dominios y aquí también tienes límite de páginas y de dominios, aquí no hay ese límite, ¿vale? Luego está el digital marketing, 29.90 por mes, ¿ves? Igual tiene lo mismo pero tiene cositas superiores, tiene sistema de soporte de tickets, también de tickets, tiene email marketing nuevo, profesional ilimitado, yo lo estoy usando y está muy bien, tiene aplicaciones de Builderall que son súper buenas, que ya las veremos en algún otro vídeo, y así más cosillas y luego el business que para entrar como afiliado necesitas esta, el business que tiene un montón de cosas, ¿ves? E-commerce ilimitado, plataformas de webinars, messenger chatbots, herramientas de gestión de autopost, esto es muy bueno, yo lo estoy usando y la verdad estoy muy contenta, tiene un marketplace que puedes vender a través de afiliados, la gente que está metida ahí tiene la oportunidad de ver lo que tú vendes, es muy bueno, por ejemplo, si yo subo un infoproducto mío al marketplace de Builderall sin costo, los afiliados lo pueden ver y promover mi propio producto, es muy interesante, el sistema de afiliados y apalancamiento, comunidad business, lo mismo, hasta 15 dominios, lo cual es muy, muy interesante, y bueno, aquí puedes ver todas las características de cada uno de los planes, pero son muy, muy accesibles. en otro vídeo te haré una turné por dentro porque la verdad merece la pena como herramienta y como afiliación también, es muy, muy buena. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, espero no haberte llenado demasiado de información porque sé que son programas muy buenos, tanto Kibio como Kartra, pero a mi gusto es un poco cara, Kibio es un poco cara, también se me va de las manos, muy buena, yo no digo que no sea buena, es muy buena, todas son muy buenas en general, y Builderall que aparte de tener todas las ventajas de las otras tiene el Secundier que eso a mi me conquistó de inmediato porque no solamente ayudas a la gente a que tengan ingresos con el primer nivel sino también en el segundo nivel y te deja ayudarles desde dentro de la plataforma, no hace falta ni que salgas. Aquí abajo del vídeo tienes un enlace a Builderall a Kibio y ClickFunnels y Kartra no porque no los estoy promocionando pero puedes encontrarlos fácilmente clicando en Google ClickFunnels o Kartra Partners es muy 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 sencillito. Pues lo dejo hasta aquí suscríbete a mi canal porque tiene cosas muy muy buenas dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que hago y si tienes dudas de Builderall o de Kibio pues tú me contactas y yo te digo cómo arrancar con buen pie promocionando estos productos de afiliado que son muy pero que muy buenos. Bueno lo dejo hasta aquí y nos vemos en otro más de la serie Builderall para ganar dinero como afiliados este 2019. Un saludo se despide Tibet y Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!